Productoras y productores populares, alternativos y comunitarios, son los sujetos que de manera individual o colectiva participan activamente en la creación, construcción y planificación de contenidos y programas difundidos por los medios del Sistema Nacional de la Comunicación Popular, en los que se refleja el trabajo y la acción de la comunidad. Y cuarto, Sistema Nacional de la Comunicación Popular, es el conjunto de sujetos de la comunicación popular alternativa y comunitaria que interaccionan con el propósito de lograr la consolidación de las diversas vertientes comunicacionales integrados por el Consejo Nacional de la Comunicación Popular, los consejos estadales y municipales de la comunicación popular, los medios populares alternativos y comunitarios, las unidades de producción y formación para la comunicación popular, las productoras y productores de la comunicación popular y los comunicadores y comunicadoras populares. Es todo, Presidente. En consideración, tiene la palabra la Diputada Blanca de CAU. Ciudadano Presidente, la modificación en este artículo es muy pequeña y podemos ajustarla solo en el aspecto número 4, pero los siguientes artículos son modificaciones extensas. Entonces, quisiéramos leerlos directamente para no hacer la doble lectura y poder culminar más prontamente. La Diputada Blanca de CAU hace la propuesta de ella leer los artículos ya con la modificación incluida, entiendo, ¿verdad? Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta presentada por Blanca de CAU, hacerlo con la señal de costumbre aprobado. Siga adelante, señora secretaria. Siga adelante, señora diputada. Gracias. Presidente, en el artículo número 6, solo leo el aspecto número 4, que es el único donde tenemos modificación. Sistema Nacional de la Comunicación Popular es el conjunto de sujetos de la comunicación popular alternativa y comunitaria que interaccionan con el propósito de lograr la consolidación de las diversas vertientes comunicacionales, integrado por el Consejo Nacional de la Comunicación Popular, los consejos estadales y municipales de la comunicación popular, los medios populares alternativos y comunitarios, las unidades de producción y formación para la comunicación popular, las productoras y productores de la comunicación popular y las comunicadoras y comunicadores populares. En consideración, la propuesta de modificación presentada por la diputada Blanca de CAU en el artículo número 6, diputados y diputadas que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. A partir de este momento, la compañera diputada Blanca de CAU va a leer el artículo, lo sometemos a votación, de ser aprobado sin ninguna modificación, así quedará. Adelante. Gracias, ciudadano secretario. Perdón, presidente Diosdado Cabello. Título 2 del Sistema Nacional de la Comunicación Popular. Este es el capítulo 1 del Consejo Nacional de la Comunicación Popular. Artículo 7. Consejo Nacional de la Comunicación Popular. Es una instancia nacional colegiada de carácter federal para el Sistema Nacional de la Comunicación Popular con personalidad jurídica propia otorgada por esta ley. El mismo tendrá como objeto articular deliberar, planificar, ejecutar, consolidar, promover e impulsar las políticas comunicacionales surgidas desde las diferentes vertientes de la comunicación popular, sustentada en los principios de la democracia participativa y protagónica, privilegiando la consecución del mayor consenso posible de sus integrantes, sin descartar el uso de otros mecanismos de decisión que faciliten su operatividad con el propósito de coayudar a la defensa integral de la patria, la soberanía, la autodeterminación e integración de los pueblos. En consideración, tiene la palabra el diputado Villayo Pineri. Con las buenas tardes, señor presidente, miembros de la directiva, colegas diputados, pueblo de Venezuela, pueblo de Yaracuy. Este proyecto de ley de comunicación del Poder Popular, que se nos presenta en este instante, creo que en cuarta versión, luego de escucharlo, ni estimula verdaderamente la comunicación popular y mucho menos representa a los comunicadores comunitarios, alternativos y populares. Y mucho menos le da independencia alguna a ninguno de ellos, que es lo que verdaderamente tendría que buscar un proyecto de ley de comunicación popular. Por ejemplo, en este artículo, cuando comienza el tema de los consejos nacionales, tanto el nacional, el estadal y los municipales, la forma como estarán constituidos, de ninguna manera representa en su composición a los verdaderos comunicadores populares. Ninguna de las observaciones hechas por la bancada de la unidad durante cerca de tres años, desde el proyecto original del proyecto de comunicación del Poder Popular, han sido tomadas en cuenta en este proyecto de ley que inicialmente se lee y que nuevamente se modifica. Si no, solamente se impuso las líneas que el gobierno indicó ante los proponentes originales. Finalizo diciendo, colegas diputados, la nueva Asamblea Nacional, la elegida por abrumadora mayoría de la voluntad popular de Venezuela, eligiendo 112 diputados. El pasado domingo no cometerá este tipo de abuso que se está cometiendo el día de hoy, donde ni se escucha, donde se excluye, donde se es sectario y donde se hace un proyecto de ley solo con preferencia partidista. Eso es todo, colegas diputados, señores de la Junta Directiva. Gracias, señor diputado. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el artículo presentado por la diputada Blanca Ecao, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Solo un comentario antes de darle la palabra otra vez a Blanca Ecao. Nos acusaron que no escuchamos, pero estaba hablando, ¿verdad? Y nadie lo interrumpió, estaba hablando. Yo lo escuché. No estoy de acuerdo con lo que él dijo, pero lo escuché. Lo escuché. Yo sí creo que aquí están los verdaderos comunicadores populares. No. Y sabemos... Miren, yo de esta historia sé algo. Yo de esta historia sé algo porque estábamos en Conatel y nosotros éramos unos bisoños. Unos bisoños inocentes de la vida. Inocentes de la vida. Había que aprobar aquella nueva ley de telecomunicaciones. La ley de telecomunicaciones. ¿Te acuerdas, Blanca? Aprobamos la ley de telecomunicaciones. Hicimos un acto maravilloso y nos alababan por todos lados. Y yo decía, Dios mío, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Qué estaré haciendo mal? Hoy me doy cuenta que hicimos muchas cosas mal. Pero yo escuché en aquel momento a una joven que estaba al frente de una cosa que se llamaba Katia TV. Esa joven es Blanca Cao. Y la escuchamos y ella habló de su emisora, de su televisora comunitaria. Y habló de emisoras comunitarias. Y yo como cosa de locos que tenemos nosotros, yo me empeñé en meter donde no cabía las emisoras comunitarias en la ley. Y ahí quedó. Ahí quedó. Y eso abrió la puerta. Eso abrió la puerta para que se acabara aquella distribución de concesiones en los amigos de los partidos políticos. Son una realidad. Son una realidad en la calle, televisora. Los medios alternativos y comunitarios. Ese ha sido un error histórico. Ese ha sido un error histórico de la derecha que nosotros no podemos cometer. Desconocer las realidades. Hacer cálculos solo sobre lo que les interesa. Nosotros no. Nosotros estamos al contrario. Obligados a fortalecer la realidad. Y los medios comunitarios alternativos son una realidad. Tanto que hoy AN Radio y AN TV se convierten también en medios alternativos y comunitarios. Tal cual es así. Tal cual es así. Y en Conatel creo que en este momento hay más emisoras comunitarias registradas que emisoras entregadas a los llamados empresarios privados que ustedes saben que no eran empresarios privados nada. Iban a Conatel conseguían la concesión y se la vendían a un tercero. Tal cual es así. Se la vendían a un tercero. No, sigue siendo mía. Mentira. 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 Ellos lo que hacían era negociar con las concesiones. Había un grupo de lobistas y en Conatel miren había directores había directores en Conatel que cobraban por las citas. ¿Cómo se llama eso? Una audiencia a tal persona y para entrar a Conatel tenían que pagar porque se supone que de ahí salía con una firma que valía plata. Que valía plata. Yo recuerdo que cuando nosotros subastamos una frecuencia la subastamos para no caer en lo mismo nos cayeron encima. Tú eres loco. Miguel Enrique Otero aspiraba una concesión de esa por eso se puso bravo con el Estado. Y como no se la dieron se puso bravo con el gobierno bolivariano. Esa concesión fue vendida en 60 millones de dólares a una empresa chilena pero él la quería para él para él vendérsela a los chilenos y quedarse él con los 60 millones de dólares. ¡Qué mantequilla! ¡Qué mantequilla! Esas emisoras comunitarias y alternativas son los medios son una realidad y hoy estamos haciendo esta ley para protegerlos. A lo mejor a lo mejor queridos camaradas dentro de un mes mes y medio ellos comenzarán a discutir modificar esta ley pero entonces nos queda la rebeldía ¿verdad? Nos queda la rebeldía siempre. Pero nosotros hoy vamos a discutirla y la vamos a probar. Tiene la palabra Blanca Ecao Gómez. Muchísimas gracias presidente. Efectivamente nosotros sabemos somos conscientes de lo que es capaz de hacer el fascismo con la comunicación. Antes de que llegara la revolución bolivariana y nuestro proceso además constituyente los medios comunitarios alternativos eran perseguidos se les quitaban sus equipos se consideraban ilegales y piratas. Solo la revolución bolivariana abrió el derecho al pueblo a ejercer la comunicación de manera directa. Es solo en revolución el fascismo no lo va a hacer el fascismo no escucha al pueblo el fascismo reprime al pueblo como lo hicieron el 27 y 28 de febrero del año 89 así que estamos absolutamente convencidos diputados que intervino en este punto de que ustedes van a tratar de censurar y silenciar al pueblo venezolano pero no lo podrán hacer. Este pueblo más nunca estará en silencio y este pueblo no volverá jamás a perder el protagonismo. Vamos a leer el artículo 8 de las atribuciones del Consejo Nacional de la Comunicación Popular el Consejo Nacional de la Comunicación Popular tendrá las siguientes atribuciones uno articular coordinar las políticas y estrategias que consoliden la comunicación popular en correspondencia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación organizar orientar y proponer y ejecutar mecanismos para el desarrollo sustentable de la comunicación popular promover y fortalecer programas de capacitación y formación de la comunicación y los comunicadores populares coadyuvar en el funcionamiento y la contraloría de las unidades de formación y producción de contenidos promover la articulación orgánica de las distintas instancias que conforman el sistema nacional de la comunicación popular celebrar convenios con los órganos y entes del poder público para el fortalecimiento de la comunicación popular promover el intercambio difusión de saberes experiencias conocimientos libres y nuevas tecnologías en todas las formas de comunicación existentes a nivel nacional e internacional con énfasis en América Latina y el Caribe establecer su normativa interna y funcionamiento promover y potenciar en las diferentes instancias del sistema nacional de la comunicación popular y la contraloría social convocar anualmente la asamblea plenaria nacional de las vocerías estadales de la comunicación popular para presentar el informe de las tareas cumplidas y la propuesta del plan de trabajo para el año siguiente cualquiera en la última cualquiera otra establecida en la presente ley y su reglamento en consideración el artículo número 8 propuesto por la diputada Blanca Cabo diputado diputado que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre aprobado artículo 9 conformación del consejo nacional de la comunicación popular el consejo nacional de la comunicación popular estará conformado por 49 voceras y voceros principales con sus respectivos suplentes procedentes de los 7 ejes territoriales de la nueva geometría del poder a razón de 7 voceros y voceras principales y sus suplentes elegidos en cada eje por cada una de las vertientes comunicacionales de la siguiente manera uno de radio uno de televisión uno de medios impresos uno de medios digitales y electrónicos uno de muralistas y otros formatos comunicacionales uno de comité de medios alternativos comunitarios de los consejos comunales o de las comunas y uno por los movimientos sociales los voceros y voceras del consejo nacional de la comunicación popular serán electos por sus respectivas asambleas de vocería de los consejos estadales de la comunicación popular por cada uno de los siete ejes regionales su periodo será de dos años revocables pudiendo ser reelectos el procedimiento para su elección será establecido en el reglamento de la presente ley a los efectos de lo establecido en este artículo las regiones están conformadas de la siguiente manera uno la región central distrito capital estado varga estado miranda y el territorio insular de miranda dos centro occidental estado aragua estado carabobo estado yaracuy estado lara occidental estado zulia y estado falcón andes estado trujillo estado mérida y estado táchira oriental estado anzuate y estado monaga estado nueve esparte y estado sucre llanos estado cogedes estado portuguesa estado varinas estado apure y estado huarico sur estado bolívar estado amazonas y el estado del tamacuro en consideración los diputados diputados que están de acuerdo con el artículo leído hacerlo con la señal de costumbre aprobado funcionamiento del consejo nacional de la comunicación popular este es el artículo 10 el consejo nacional de la comunicación popular para su instalación deliberación y decisiones requeridas de la mayoría calificada de sus miembros presentes en primera convocatoria y de la mitad más uno segunda convocatoria sus reuniones ordinarias serán trimestrales y rotativas las reuniones extraordinarias se convocarán cuando se considere necesario de su seno elegirán un secretario permanente un secretariado permanente integrado integrado por siete voceras y voceros principales sus suplentes pro-témpore de la vertiente comunicacional definida en el artículo 9 rotativos a seis meses el secretario tendrá a su cargo toda atribución que el consejo nacional de la comunicación popular considere necesario para la ejecución de un plan de trabajo y entre otras la convocatoria y sistematización de las reuniones la preparación de la agenda minuta actas de reunión así como la publicación y difusión de los acuerdos manifiestos remitidos y remitidos del consejo en consideración diputados y diputadas que estén de acuerdo a hacerlo con nacional de costumbre aprobado el capítulo 2 de los consejos estadales y municipales de la comunicación popular vamos a ver el artículo 11 que son los consejos estadales de la comunicación popular son instancias estadales colegiadas de carácter federal del sistema nacional de la comunicación popular con personalidad jurídica propia otorgada por esta ley y las mismas tendrán como objeto articular deliberar planificar ejecutar consolidar promover impulsar las políticas comunicacionales surgidas desde las diferentes vertientes de la comunicación popular sustentadas en los principios de la democracia participativa y protagónica privilegiando la consecución del mayor consenso posible de sus integrantes sin descartar el uso de otros mecanismos de decisión que faciliten su operatividad con el propósito de coayudar a la defensa integral de la patria la soberanía la autodeterminación e integración de los pueblos en consideración los diputados y diputadas que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre ha aprobado atribución de los consejos estadales de la comunicación popular este es el artículo número 12 los consejos estadales de la comunicación popular tendrán las mismas atribuciones que posee el consejo nacional de la comunicación popular en sus respectivos ámbitos territoriales y más específicamente en los siguientes coordinar los mecanismos de articulación con los demás consejos estadales de la comunicación popular participar en la asamblea regional las vocerías de los consejos estadales de la comunicación popular de sus respectivos ejes regionales para la elección de los voceros estadales al consejo nacional de la comunicación popular así como también para la consolidación de los planes de trabajo estadales anuales en función de la elaboración del plan nacional tercero convocar anualmente la asamblea plenaria estadal de las vocerías municipales de la comunicación popular para presentar informe de las tareas cumplidas y propuestas del plan de trabajo del año siguiente en consideración diputado diputada que esté de acuerdo con el artículo leído por la diputada blanca cabo hacerlo con la ciudad de costumbre ha aprobado siguiente artículo conformación de los consejos estadales de la comunicación popular artículo 13 los consejos estadales de la comunicación popular estarán conformados por siete voceros y voceras principales con sus respectivos suplentes procedentes de las siete vertientes comunicacionales definidas en el artículo 9 los voceros y voceras del consejo estadal de la comunicación popular serán electos por sus respectivas asambleas de vocería de los consejos municipales de la comunicación popular su periodo será de dos años revocable pudiendo ser reelectos el procedimiento para su elección será establecido en el reglamento de la presente ley en consideración los diputados diputados que estén de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre ha aprobado el artículo siguiente artículo funcionamiento de los consejos estadales de la comunicación popular artículo 14 los consejos estadales de la comunicación popular para su instalación de liberación y decisiones requerirán en primera convocatoria de la mayoría calificada de sus miembros principales presentes y en la segunda con la mitad la mitad más uno en caso de no poder asistir el principal será válido el quórum con la presencia de su suplente sus reuniones ordinarias serán mensuales rotativas y las reuniones extraordinarias se convocarán cuando se considere necesario en consideración los diputados diputados que estén de acuerdo con el artículo leído por la diputada Blanca Escao hacerlo con la señal de costumbre ha aprobado siguiente artículo señora diputada consejos municipales de la comunicación popular son instancias municipales colegiadas de carácter federal del sistema nacional de la comunicación popular con personalidad jurídica propia otorgada por esta ley las mismas tendrán como objeto articular deliberar planificar ejecutar consolidar promover e impulsar las políticas comunicacionales surgidas desde las vertientes de la comunicación popular suscetadas en los principios de la democracia participativa y protagónica con un consenso entre sus integrantes sin descartar el uso de mecanismos de decisión que faciliten su operatividad esto con el propósito de coayudar a la defensa integral de la patria la soberanía y la autodeterminación e integración del pueblo en consideración los diputados que estén de acuerdo con el artículo leído por la diputada blanca acabo de hacerlo con la señal de costumbre aprobado siguiente artículo atribuciones artículo 16 los consejos municipales de la comunicación popular tendrán las mismas atribuciones que posee el consejo nacional estadal la comunicación popular en su respectivo ámbito territorial y más específicamente en los siguientes participar en las asambleas estadales de la vocería de los consejos municipales de la comunicación popular así como la elaboración y aprobación del plan de trabajo estadal anual evaluación de informes y tareas cumplidas por el consejo estadal de la comunicación popular convocar anualmente a la asamblea plenaria municipal de las vocerías de los medios de la comunicación popular para presentar el informe de las tareas cumplidas y las propuestas del plan de trabajo para el año siguiente en consideración los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el artículo leído por la diputada blanca acabo de hacerlo con la señal de costumbre aprobado siguiente artículo conformación del consejo municipal de la comunicación popular artículo 17 los consejos municipales de la comunicación popular estarán conformados por siete voceros y voceras principales los voceros y voceras del consejo municipal de la comunicación popular serán electos por sus respectivas asambleas de vocería de los medios de comunicación popular por cada uno de los siete vertientes comunicacionales donde no existan a un medio de una determinada vertiente dicha vocería quedará desierta en el municipio superior será de dos años revocables pudiendo ser reelectos el procedimiento para su elección será establecido en el reglamento de la presente ley en consideración los diputados que estén de acuerdo con el artículo leído por la diputada blanca acabo de hacerlo con la señal de costumbre aprobado siguiente artículo funcionamiento del consejo municipal de la comunicación popular artículo 18 los consejos municipales de la comunicación popular para su instalación deliberación y decisiones en primera convocatoria requerirán de la mayoría calificada de sus miembros en segunda de la mitad más uno de los miembros en caso de no poder asistir el principal el suplente podrá estar haciendo quórum sus reuniones ordinarias serán mensuales y rotativas y se convocará cuando se consideren necesarias en consideración los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el artículo leído por la diputada blanca acabo de hacerlo con la señal de costumbre aprobado capítulo 3 de los medios de las unidades de formación y producción de la comunicación popular este es el artículo 19 medios de comunicación populares alternativos y comunitarios son organizaciones sociales prestadoras de servicio conformadas por las manifestaciones populares de las diversas vertientes de la comunicación popular que ejercen el papel del pueblo comunicador garantizando el derecho fundamental a la información y a la comunicación constituidas bajo cualquier personalidad jurídica sin fines de lucro incluso la que se establecen en las leyes del poder popular unidades de formación y producción perdón ahí termina en las leyes del poder popular en consideración los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el artículo leído por la diputada blanca acabo de hacerlo con la señal de costumbre ha aprobado sigue adelante compañera diputada unidades de formación y producción para la comunicación popular artículo 20 son espacios para la formación capacitación y certificación del pueblo comunicador en las distintas vertientes de la comunicación popular así como para la producción de contenidos investigación y apoyo de la comunicación popular con la finalidad de contribuir a la transformación del estado y el fortalecimiento del poder popular en consideración los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta leída por la diputada blanca el artículo hacerlo con la señal de costumbre ha aprobado sigue adelante compatriota título 3 de las vertientes de la comunicación popular vertientes de la comunicación popular artículo 21 son los diferentes formatos asumidos por los comunicadores y las comunicadoras populares para su libre difusión de mensajes de contenidos definidos en el artículo 9 de la presente ley identificados de la siguiente manera medios populares alternativos y comunitarios radiales medios populares alternativos y comunitarios televisivos medios populares alternativos y comunitarios impresos medios populares alternativos y comunitarios digitales y electrónicos medios populares alternativos y comunitarios muralísticos y otros formatos comunicacionales medios populares alternativos de los consejos comunales y o las comunas y medios populares alternativos y comunitarios de los movimientos sociales en consideración los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el artículo leído por la diputada blanca cabo hacerlo con la señal de costumbre ha aprobado siguiente artículo comandante diputada medios populares alternativos y comunitarios radiales artículo 22 son medios de comunicación sonora que utilizan el espectro radioeléctrico u otro formato de transmisión para la emisión de mensajes e información generados por comunicadores y comunicadoras populares en consideración en consideración diputados y diputadas que estén de acuerdo con el artículo leído hacerlo con la señal de costumbre ha aprobado medios populares alternativos alternativos y comunitarios impresos artículo 24 son medios comunitarios impresos en cualquier formato que utilice el papel como medio de difusión para la emisión del mensaje e información generados por comunicadores y comunicadoras populares en consideración los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el artículo leído por la diputada blanca acaba de hacerlo con la señal de costumbre ha aprobado ¿cuántos artículos van blanca? este es el número 25 vamos por 26 espera un momentico para que tú descanses algo ahí un momentico dame un minuto lástima que no hay tantos no hay muchos diputados de la oposición aquí bueno si hay algunos las reformas transversales prioritarias sacadas de la página de Fede Cámaras proponen modificar el presupuesto nacional la ley del banco central sistema cambiario ley de precios justos reforma del sistema judicial régimen de inversiones extranjeras ley antimonopolio regulación del mercado de capitales ley de impuestos sobre la renta ley de impuestos de valor agregado ley orgánica de la hacienda pública estadual ley orgánica del poder municipal ley de contribuciones especiales sobre precios extraordinarios mercados internacionales de los hidrocarburos contribuciones para fiscales que se las quiten todas las que van a los fondos de investigación exigen que se modificar el tema de la inamovilidad laboral el recálculo de prestaciones sociales la duración de la jornada y los dos días de descanso que se ha evaluado los regímenes especiales las sanciones penales y la solidaridad de los accionistas la posibilidad de la especialización en el mundo empresarial la seguridad social eliminar las trabas que restan eficacia reducción de la burocracia y simplificación de trámites ley de contrataciones públicas ley orgánica de organización urbanística ley de tierras urbanas y el decreto orgánico de emergencia sobre terrenos y vivienda programa de urbanización de vivienda programa para la construcción de vivienda bueno todo esto seguramente se va a aprobar piñate no todo esto se va a aprobar porque ellos tienen su bancada aquí tienen su bancada todo eso debe aprobarse aunque algunos de ellos dijeron según el especulador precoz dijeron que se creerá fe de cámara que mandan en nosotros aquí manda la embajada de Estados Unidos como debe ser como debe ser un conflicto de competencia en la embajada de Estados Unidos ay dios mío pueblo y mira no perdón solo estoy leyendo esto no es ni la mitad del documento métanse en la página de fe de cámara que ahí está la propuesta de la derecha venezolana